Bueno, buenos días. Estamos aquí con el Director General de Gestión de Política y Social de ACUMAR. Buenos días, Santolín Magallanes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, estamos cerca del 8 de julio. El sábado se cumplen 15 años del fallo Mendoza. Y es muy importante para nosotros, que estamos en la Comuna 8, todo lo que pasa en la cuenca del Matanza-Riachuelo y es un día importante también para tanto la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y todo lo que recorre la cuenca. Así que queríamos escucharte, que nos cuentes un poco cómo fueron estos 15 años, que nos cuentes sobre tu gestión, sobre el rol que vos cumplís dentro de este trabajo trepartito. Te escuchamos. Bueno, gracias por el espacio. Siempre es importante poder informar y sobre todo a vecinos de la cuenca, que son los más interesados y creo que los que más están beneficiando con los importantes cambios que están ocurriendo en ese lugar. Yo creo que primero que todo, digamos, en los 15 años hay objetivos que fueron muy difíciles de lograr en un inicio, como instalar la idea de cuenca, Matanza-Riachuelo. O sea, hasta ese momento todo el mundo o todos los municipios, incluido la Ciudad de Buenos Aires, pensaban la cuenca como su parte, la parte que les tocaba, y cada uno hacía lo que le parecía en la cuenca. O sea, que a veces el trabajo de la política o institucional, que a veces no se ve, es un trabajo muy difícil porque tienen que acordar con todos esos actores para que funcione la autoridad de cuenca. Porque una autoridad de cuenca que no tiene autoridad no va a funcionar. Entonces, primero reconocer el territorio, después reconocer que había una autoridad de cuenca y se estableció una organización que contempló a los municipios y al gobierno de la ciudad, el gobierno nacional y el gobierno de la provincia. Yo creo que ese es uno de los primeros logros importantes. El segundo, para mí, tiene que ver con la visibilidad de la cuenca. Es decir, creo que con el tiempo transcurrido y más allá de las distintas gestiones, regulares, buenas, malas o muy buenas, se ha logrado una visibilización del lugar. O sea, esto también tuvo que ver con políticas mundiales y activas, como fue el despeje y la limpieza de los márgenes de las riberas principales y de arroyos, donde, bueno, los cambios son muy grandes a favor del río, obvio. Pero la visibilidad hace que uno conozca algo y si uno no lo conoce, eso que no lo quiere, no lo cuida, no lo respeta. Entonces, para nosotros es muy importante eso, porque yo veo cosas, el otro día, por ejemplo, una anécdota, pero los vecinos de Pompeya nos invitaron a festejar el cumpleaños de los 127 años de Pompeya al lado de Triachuelos. Y eso fue, para mí, una novedad, porque no pasaba nunca eso. Entonces, digo, ellos mismos lo decían, estamos acá porque se recuperó el espacio público, porque hay un espacio verde, porque se puede respirar, porque estamos bien, porque queremos recuperar el río, la visión del puente, nuestro paisaje. Bueno, esas son cosas que a veces no figuran en la data dura o en la información de los Excel, las planillas Excel que van y vienen, pero son las realidades que a mí más me importan en el sentido de la percepción de la gente en los cambios. Después, yo creo que otro tema que hay que hacer hincapié y pensar seriamente es en la continuidad de la política pública. Yo creo que desde que se creó Acumán hasta ahora, primero hubo todo un proceso de instalación que llevó un tiempo, yo no estaba en esa época, pero supongo que llevó un tiempo por la magnitud de la problemática, y después hubo sucesivamente gestiones. Yo destaco que, para mí, un tema central acá, lo digo hace mucho, incluso antes de estar fuera de Acumán, es la continuidad de la política pública en la cuenca. En los momentos que esta política se discontinúa, todo vuelve para atrás. O sea, y volver para atrás es facilísimo, se retrocede rápidamente. El problema es sostener la tensión de avanzar, que yo creo que es lo más difícil, y tal vez me gusta pensar que en esta gestión de la que estoy participando en este momento, casi en cuatro años se ha mantenido el mismo estar trabajando, y bajo la presidencia de Martín Sabatella, y hemos tenido una continuidad pública, de política pública, que hace que las cosas sucedan. Y eso es muy importante. Entonces, nosotros nos hemos propuesto en estos años tres objetivos muy grandes a alcanzar. Uno tenía que ver con algo ahí cercano de ustedes, que era la mudanza del mercado de Núñez, que ya se trasladó el 16 de mayo del año pasado a la localidad de Canuelas. La otra es algo que también va a beneficiar a la Comuna 8, que está enfrente, pero que es todo el tema del parque industrial curtidor. En Lanús, que está muy avanzada la obra, yo calculo que para la medida del año que viene tiene que estar terminada, que es la obra que va a colectar los líquidos de las empresas curtidoras, o sea, las curtiembres de la zona, para que estos no vayan al riachuelo. Y el tercero es el sistema riachuelo, que es esa gran obra de infraestructura que nace ahí en General Paz, en Villa Riachuelo prácticamente, en General Paz y la 27 de febrero, y que se extiende por toda la ciudad de Buenos Aires, por el margen izquierdo del río, o sea, el margen izquierdo siempre pensamos de donde nace el río hacia el río de la Plata, hasta el transbordador de la Boca, allí pasa por 40 metros de profundidad por debajo del transbordador, y ahí va una planta de tratamiento, primero una estación de bombeo, después una planta de tratamiento, donde ahí se trata toda la colección cloacal, del sur de la ciudad de Buenos Aires, que hasta ahora era prácticamente vertida en el riachuelo, y por un emisario de 15 kilómetros va al río de la Plata, ya depurada, y ahí se difumina. Esta obra, impresionante, porque como obra pública sanitaria, desde que se hicieron las obras sanitarias de la ciudad de Buenos Aires, es la más grande que hay, y completa, digamos, lo que faltaba hacia el sur de la ciudad, le va a dar una mayor conectividad, no solo a quienes no tenían conectividad en el sur de la ciudad de Buenos Aires, sino también le da más capacidad a la planta que tenemos también de tratamiento en Berazategui, que es a donde vamos todos ahora a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, pero le va a sacar la carga de este espacio para darle más conectividad a todo lo que es el suroeste de la provincia, o sea, la zona de Lanús, Avellaneda, Loma de Zamora, le va a dar más conectividad hacia esa otra planta de Berazategui, que ya la hicimos en el 2015. Con lo cual, digo, este es un tema central, porque los tres proyectos están muy avanzados, este está casi a punto de inaugurarse ya. Entonces, digo, con respecto a lo que uno ve, digamos, lo que uno cree que es un saneamiento, que a veces la gente cree que es nada más que el tema del agua, el agua es el resultante final de una serie de conjunciones que actúan sobre la cuenta del río y hacen que el río tome distintas formas, positivas o negativas. Entonces, esa integralidad de acciones, nosotros la resumimos en un plan, que es el Plan Integral de Saneamiento Ambiental. Está compuesto por tres objetivos fundamentales, que son mejorar la calidad de la población, recomponer el ambiente, o sea, decir, el agua, el aire y el suelo, y prevenir el daño ambiental con suficiente y razonable tiempo. Yo creo que recién ahora estamos empodiendo empezar a prevenir con tiempo las cosas, porque, digamos, desmaranear todo lo que era la clandestinidad, y no solo lo clandestino en términos delictivos, sino en términos también culturales, de una sociedad que se acostumbró históricamente, como la sociedad portenia, y como, bueno, a tapar arroyos, a intubar arroyos, y a tirar, como digo yo, la basura bajo la alfombra, lleva tiempo. Entonces, que hoy, por ejemplo, una cosa que para muchos puede parecer chiquita, pero los que andamos en esto es enorme, y creo que para vos también, o sea, que la mudanza del mercado de linies, no tener más ganado en pie en la zona de mataderos, y no tener más bosta de vaca para hablar en crioso, en un piranchuelo, es algo que nos pasa en el piranchuelo desde hace más de 200 años. O sea, es algo inaudito. Entonces, digo, ya no tener más ciento y pico de embarcaciones varadas adentro del río, que frenaban la escorrentía del agua, que embancaban la arena, que permitía tener bodegas, centinas y tanques de combustible de los barcos, de grandes barcos, vos te acordarás, que había ahí abandonados, permitía que también el ingétine escrupulosa viniera e utilizara esos lugares para el depósito final de algún residuo tóxico o no, pero que lo tiraba ahí. Entonces, bueno, esos cambios, y esa integralidad de abordaje, digamos, que tenemos, va por ese lado, por un lado va por el lado de la limpieza, de todo lo que es residuos sólidos urbanos, por el lado del control industrial, y por el lado de lo que es el control de la contaminación cloacal, que es la más grande que tiene el reino, ¿no? 70-80% es cloacal. Lo industrial lo tenemos más resumido, a 49 empresas, que son las mayores aportantes de carga másica a la cuenca Matanza-Riachelo, casi el 90% de carga másica que va al río, de empresas, es de 49 mayores aportantes. Con lo cual la lupa la estamos poniendo más fuerte en ese lugar y no en otros lugares que están adecuándose o están funcionando. Y por otro lado, como te decía antes, lo que uno ve hoy, que yo a veces llamo el paisaje emergente, es en un río que tiene menos cantidad de sobrenadantes flotantes, es decir, menos residuos flotando en el agua, que ya no tiene objetos pesados, porque no hay más automóviles enterrados, no hay más heladera, no hay más lavarropa, a pesar de que cada tanto aparece alguna. No hay tantos residuos urbanos sólidos en las riberas, o sea, hay un trabajo muy fuerte de los cooperativistas que trabajan con nosotros y con la Ciudad de Buenos Aires, son más de 370 personas, que yo la verdad los reconozco como verdaderos héroes de la apopeya de la recuperación del río Anchuelo, porque hoy prácticamente mantienen un jardín, pero es que lo lograron hacer ellos, pero durante mucho tiempo estuvieron metiendo la mano y el cuerpo en lugares que eran realmente imposibles. También todo eso, sumado a lo de los barcos, sumado a los proyectos que te digo, obviamente tiene que haber un resultado final de mejora. Entonces, sobre esos tres proyectos estamos parados. Y este año, que se cumplieron los 15 años, digamos, creemos que hemos logrado una tensión, tensión, no atención, atención y tensión, que tiene que ver con sostener un cambio, que se está haciendo cada vez más evidente, y en el cual empezamos a meter algunos elementos más agresivos para poder trabajar. Por ejemplo, a Cuma no teníamos un sistema de vigilancia o de control, como son hoy los guardianes ambientales, que recorren la ribera permanentemente, incluso los fines de semana. O sea, entonces los fines de semana pasaba cualquier cosa. Ahora saben que estamos dando vuelta, puede pasar algo, pero estamos dando vuelta y más de una vez encontramos cosas que hay gente que pensaba que nadie los iba a denunciar, o un domingo a la tarde los vio, o lo denunciaron. Entonces tenemos todo un sistema de alerta temprana, articulado a una red de prevención, que nos permite llegar a tiempo con los incendios, que nos permite llegar a tiempo cuando alguien está haciendo algo equivocado, que nos permite observar si ha pasado alguna anomalía o algo, informarla, que nos permite articular con la policía ecológica, con los inspectores, y bueno, eso es muy importante. Entonces, lo que nos planteamos hoy, a 15 años del fallo, y con todo esto en marcha, y con algunos cambios importantes, como son estar finalizando de hacer todas las encuentras de salud a la población que había que hacérselas, cumpliéndolo, estar avanzando en el término de lo que se entrega de relocalizaciones, de vivienda, o reurbanizaciones, con hechos novedosos, como es la reurbanización de Vigil Flamable, el lugar donde nació la causa, con anuencia de los vecinos, que no quieren mudarse, y donde las condiciones ambientales mejoraron porque ya no se encuentran las empresas químicas, que eran las que prácticamente generaban la mayor contaminación, que era a través del aire, y generaba mucha irritación, muchos problemas en la población, y lo único que tuvo que hacer fue remediar 15 puntos en el suelo, que ya están remediados, y ya estamos trabajando con AESA, en la estación de bombeo, en la estación de depresión de agua, en la compra de predios con la Municipalidad de Vallaneda, se han comprado dos predios muy buenos, como para hacer la rehumanización de ese barrio, que va a implicar muchas familias, y va a subir mucho la cuota de cumplimiento con el tema habitacional. Entonces, eso es la faz social. Después vos sabés que también nos importa mucho todo lo que es cultural en la cuenca, porque creemos que la cuenca tiene, bueno, ustedes pertenecen a una junta histórica, pero la cuenca tiene un valor y un sentido cultural muy fuerte, y una pertenencia, que nosotros queremos que se agrande todavía, que sea cada vez mayor, porque eso también es algo, desde lo simbólico, el patrimonio también es un cuidado. Por eso hoy establecimos la recuperación del transbordador de la Sabellaneda en La Boca, que se puede visitar los viernes y sábados de 10 a 16 horas, es gratuito, se saca su ticket en las estaciones de información patrimonial y ambiental, se hace una guía, una recorrida, es un lindo circuito para recuperar el patrimonio. Pero también trabajos como los que estuvimos haciendo en el Cauce Viejo del Riachuelo, o el cancionero del Riachuelo, o los concursos con escuelas, o las capacitaciones a docentes, que este año han sido de cursos de miles, o sea, hubo un estallido de capacitación de cursos de docentes de la cuenca, incluso de los sindicatos, los piden, para, porque me parece muy interesante esto de que los docentes estén tomando la cuenca como eje para trabajar el tema ambiental, y no tomando algo que no le pasa a los pibes de la cuenca, sino su realidad. Y ahora en breve, incluso, estamos preparando un trabajo con el canal Encuentro, donde vuelve a ver unas aventuras de samba en el Riachuelo para los pibes que están bien. Entonces, yo creo que el balance es bueno para muchas personas, a veces, hace mucho tiempo que está pasando esto, hay gente que yo entiendo que le cuesta entender que esto puede cambiar, yo creo que un objetivo logrado es entender que sí puede cambiar el lugar, y esta semana, en función de los 15 años, hemos hecho una serie de encuentros, hace un mes, más o menos, empezamos con uno que se hizo con la RAT, que es la red de adecuación ambiental de la cuenca, que es donde participan, no sé, más de 100 entre empresarios, organizaciones que trabajan en la cuenca en función de la innovación tecnológica y el cuidado ambiental, pero también, o sea, en el tema de la prevención hacia las empresas y cómo generar una adecuación mayor, hizo un muy buen encuentro, prácticamente, liderado por todos los actores de la sociedad civil. El segundo fue en la Universidad de Lanús, que hicimos hace más o menos unos 15 días, que tuvo que ver con el hábitat y la vivienda y la biodiversidad, y la verdad que fue espectacular el encuentro, la posibilidad de trabajo con la comunidad, desde todos los proyectos de biodiversidad que hemos realizado adelante, los temas de reforestación, las capacitaciones con los municipios en términos de flora nativa, los proyectos de agroecológicos, más de 400 pibes que van a tener su tecnicatura en agroecología y empiezan a hacer su huerta, digo, todo eso que se sumó, digamos, en términos del paradigma de vivienda, de la reurbanización y el arraigo de la gente a donde vive y poder recuperar el lugar donde vive, bueno, esa fue una segunda etapa muy interesante. Hace dos días hizo un seminario internacional también, participó gente que vino a contar sus experiencias del Brasil, del río Tieté, que vino gente de la empresa que trabaja en la recuperación del Támesis en Londres y establecimos una conexión con la gente que trabaja en el Duero en España y también una conexión virtual con la gente del Ganges de la India. O sea, ahí me tuve la suerte de poder llevar a navegar por el río a la gente que trabajó en el Támesis y está trabajando en el Tieté. La verdad que fue muy grato porque era como medirnos con otros que estaban en lo mismo, pero la verdad que nos dijera que se quedaron muy asombrados de lo que vieron y que les parecía que íbamos por un buen camino, pero lo más interesante fue charlar con ellos en los tiempos y los tiempos, aparte de que había un viejo filósofo presocrático que se llamaba Heráclito de Éfeso que decía que nadie se baña dos veces en el mismo río. Bueno, yo le agrego que nadie recupera dos veces el mismo río. O sea, los ríos son distintos. Todos pertenecemos a la misma agua, decía un poeta, pero los ríos son distintos porque si bien son algo natural y físico, en esa naturaleza nos expresamos los hombres también que somos parte, no algo distinto ni que está fuera. Salimos de un modelo antropocéntrico para ponernos en un modelo donde somos parte de la naturaleza, pero cada lugar es distinto, tiene distintas improntas, historias culturales, sociales, económicas de lo que pasó. Entonces, qué sé yo, al Tamesi le llevó a partir de año 52 empezar su recuperación y seguirla. ¿Qué aprendemos de esa experiencia? Que no podés dejar de recuperar nunca un río así. Esto es como si fueras un adicto a algo. O sea, vos nunca te dejás de recuperar. Tenés que meterte en la cabeza que todos los días te tenés que recuperar. Entonces, o tenés que empezar el día y es solo por hoy. Entonces, el reaccionado es lo mismo, es solo por hoy, porque si hoy me tengo que levantar y hacer lo que tengo que hacer en la cuenca. Y eso es una continuidad que hay que sostener. En Brasil lo mismo, en Ganges lo mismo, digo, nadie limpió porque a nosotros nos ha tocado, es increíble, pero la fijación que logró ese eslogan negativo de vamos a limpiar el río en 20.000 días nos puso una vara que no es tan sana a alguien. Entonces, todo es un fracaso alrededor de eso y es una mentira medir con eso. Entonces, hay que medir sobre objetivos y objetivos reales. Si yo me comparo con países del primer mundo que tienen mucho más dinero que nosotros y hacen inversiones mucho más grandes que nosotros y gastan mucho más que nosotros en eso, pero les llevan hace 60 años de recuperación, nosotros de 15 años estamos demostrando que hay cosas que se pueden hacer de otra forma también. Pero lo que sí me parece que te quiero marcar para redondear es que a partir de acá yo creo que si podemos tener continuidad en las políticas públicas y seguimos cumpliendo los objetivos del plan integral, hay que empezar a pensar otra vuelta. Digamos, hay que empezar a pensar el futuro de la cuenca. Otra en el sentido de lo que viene, de los futuros. O sea, ¿con qué me voy a anteceder yo? ¿Cómo voy a prever, digamos, con suficiente tiempo y razonabilidad, como dice el fallo de la torte, las cosas que van a ocurrir? ¿Cómo voy a seguir previendo el tema de inundaciones? Que lo único que podemos hacer hasta ahora y no fue poco fue poder trabajar sobre la limpieza de todos los arroyos de la cuenca, cosa que hacemos permanentemente, lo que genera una mayor escorrentía de agua y no taponamiento. Y también limpia el curso principal y evita que la basura llegue al curso principal con una política más agresiva. Pero tenemos que pensar más cosas. Es decir, hay cuestiones en conduano que están ocurriendo como la autopista general Peón, que es una circunvalación de la ciudad nueva, que va a ser otro anillo más que va a tener alrededor de la ciudad de Buenos Aires y que también va a generar una urbanización. Todo eso está cercano a la cuenca, la traviesa, tiene que ver. Tiene que ver, digamos, en algún momento que empezamos a pensar determinados mecanismos serios para la gobernanza, para la gobernabilidad de lo que es el área metropolitana. Sobre todo porque creo que la única política metropolitana que se ha mantenido y que hemos tenido es la que hacemos nosotros, que no es tuya, que si bien es una política metropolitana no es nuestro metier específico, pero creo que, por ejemplo, hacer más puentes en el rio del suelo, vincular las dos orillas, hacer el río un lugar usable al futuro con cierta capacidad de transporte fibril. Creo que pensar el ordenamiento del territorio conjuntamente entre los dos margenes, la provincia y la ciudad como para que haya una continuidad que respete incluso las historias sociales que tienen históricamente el rio del chuelo albergado a familias a uno y a otro lado, primo de un lado, tío del otro, novios, novias, clubes de barrio, clubes de fútbol, hinchas de boca que ven a Belloneda, hinchas de independientes que ven a la boca. Digo, todo eso iba y venía porque la gente iba y venía por el trabajo, iba y venía a sus centros que se fueron perdiendo porque eso también hizo la contaminación. Rompió un lugar que unía a dos lugares, lo cortó y lo separó. Entonces, me parece que hay que tener una política que piense todo, que desde la seguridad, el transporte, la conectividad, los espacios públicos, las áreas de esparcimiento, digamos, cómo se integra todo eso porque eso es lo que realmente lo va a sostener a la cuenca. Y yo creo que algo muy hermoso que puede pasar es que, si eso lo podemos ir pensando a futuro, no es una cosa de un día para el otro, pero ese paisaje va a cambiar y vamos a tener una urbanización más ambientalmente más pura, ambientalmente mejor, vamos a dejar de tener un área de sacrificio ambiental como es el riachuelo para tenerlo como un activo positivo y creo que en la zona sur de la ciudad tanto como en el borde de la provincia de Buenos Aires hay tanta, hay tanta, digamos, hay una gran capacidad de regenerar empleo y empleo bueno en términos de empleo verde como decimos ahora, en términos de empleo sustentable, de una transición justa, digamos, que vaya hacia una producción más limpia y eso es muy valioso también económicamente. Entonces, yo digo, el sábado mañana se cumplen los 15 años del fallo, es un poco el día del riachuelo en la ciudad de Buenos Aires, me parece que hay que invitar a la reflexión de pensar de todas estas posibilidades que tiene el riachuelo y así como la ciudad tiene que empezar a mirar el río de la Plata y no esconderlo y a pesar de ir por el río también tiene que ir por ese riachuelo porque va a ser mucho mejor para todos los habitantes de la ciudad, muchísimo mejor. Yo imagino un riachuelo vivo, un riachuelo usable, imagino un río cruzando por adentro de una ciudad que es algo que nosotros nos perdemos de disfrutar y que es hermoso, digo, nos hemos perdido de ese disfrute de poder convivir con el río, de poder usar y me parece que eso está empezando en pequeñas cuotas a aparecer a lo largo de la ribera entonces tenemos que hacer ese esfuerzo de sostener esa tensión. Por eso para mí de aquí en más es pensar esta, esta tía que viene, pensar cómo se gobierna esto y pensar, digamos, en que lo que no podemos dejar de hacer en el último de los casos, en el peor de los casos que le toque después de diciembre a que le toque seguir con esta tarea es no descontinuar una política ambiental porque ya nos ha pasado, o sea, yo me fui cuatro años, volví después de cuatro años y he encontrado desmantelado el sistema de salud, de ACUMAR, he encontrado más de tres mil casas que nos entregaron y estaban en el mismo estado que las habíamos dejado, he encontrado descontinuidades que no suman al proceso del cambio. Entonces me parece que hay que tener esa claridad y me parece que los vecinos tienen que tener esa claridad de exigir porque ACUMAR no es un lugar cómodo, ACUMAR a los que somos apasionados de este tema y nos gusta, yo tengo el mejor trabajo del mundo, yo amo este trabajo, pero digo, pero también me llevo mucho dolor de cabeza porque no es fácil trabajar acá, no es fácil mudar a alguien que vive en condiciones horribles en un lugar ambientalmente destrozado y mudar muchas familias, no es fácil haber mudado los 1200 puestos de la Saladita, hay muchas situaciones de rapidez que hay que saber manejar sin llegar a la violencia, que hay que hacerlo por el diálogo, hay muchos maestros, en realidad lo que saben y otros que creen que saben, pero con todo eso hay que lidiar, con todo eso hay que convivir, a veces nos felicitan, a veces nos aplauden, a veces nos dicen de todo, o sea, pero es la tarea del funcionario, o sea, estar en ese lugar, tener claridad en la unidad y dar cuenta de sus actos, entonces un poquito, tal vez ahí te resumo un informe del estado de situación actual de la cuenca y lo que puede pasar a futuro. Yo te voy a agradecer porque esto es más que completo y tiene mucha riqueza para desmenuzarlo, yo siempre que tengo este tipo de charlas escucho y siempre me estoy imaginando todo lo que uno a partir de acá puede empezar a desarrollar. Pero me surge una única pregunta para que me la respondas breve y después si querés armamos como un bloque aparte. ¿Qué formación tenés Antolín vos porque para poder estar a cargo de esta dirección y llevarlo de esta manera? ¿Qué formación tenés? ¿Qué experiencia tenés? Mirá, yo estoy de formación universitaria soy licenciado de trabajo social. Tengo incompleta una maestría en planificación urbana en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Arquitectura que no creo que termine, me faltan cuatro materias pero ya está. Ya está fácil terminar. Tienes una diplomatura en experiencia digamos. Y tengo muchos años de experiencia en la cuenca en distintos lugares. Yo he trabajado por ejemplo en ingeniero unge cuando era estudiante trabajaba en escuelas en escuelas semi-rurales que estaban adentro de la cuenca al lado del arroyo del rey. Después he trabajado y vivido muchísimos años en el barrio de la boca he coordinado áreas sociales del barrio de la boca durante más de 12 años. He sido docente universitario en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Lanús, en la Universidad de Loma de Zamora siempre estuve vinculado a las tareas sociales de la cuenca he coordinado programas culturales en la cuenca he dirigido fundaciones también que se dedicaban al tema de la recuperación del riachuelo del patrimonio del riachuelo he trabajado también en la municipalidad de Avellaneda cuando el programa Descubriendo Avellaneda que era un programa que tenía que ver con precisamente recuperar espacios no conocidos de Avellaneda ni de espacios vinculados a su patrimonio es decir siempre estuve vinculado a ese curso de agua de distintas razones de las tareas universitarias de lo docente de lo profesional incluso hasta del ocio porque soy hincha de boca Bueno te agradecemos vamos a cerrar esta nota con el agradecimiento porque bueno además una excelente síntesis de 15 años de los procesos de las dificultades y de las potencialidades que nos brinda la cuenca así que te agradecemos muchísimo esta posibilidad y seguramente vamos a tener otras oportunidades para poder seguir pensando otros aspectos de la cuenca Matanza-Riachuelo muchas gracias no gracias a ustedes un abrazo grande gracias gracias Gracias.